Bienvenidos a un nuevo video para Tripero AMFS y hoy estamos con la reacción del partido de gimnasia de talleres vamos a ver que pasa, si podemos sumar al menos un punto otra vez nos quedamos medio con bronco cuando nos hicieron el gol enseguida con Racing pero bueno, hay que repuntar, tratar de hacer lo máximo posible y tratar de sacar puntos urgentemente porque nos necesitamos mucho por el tema de los promedios así que bueno, vamos a ver que pasa con el equipo de Maradona vamos luego que se puede, vamos con la intro y arrancamos con el video ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vos fijate que son errores puntuales los que nos hacen en Aguiles! ¡Todos los partidos pasan a mí! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, 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 mirá! ¡No por favor! ¡Mirá, mirá! ¡Sencilla! ¡Mirá! ¡Ja. niveau libre para Talleres! ¡Ya acomoda Pochettino! ¡¡Ahí alook en Martí Mac. ¡Ahí el hermano! Fijate una cosa, el defensor lo marca de atrás, las juguetas son horribles, mirá, mirá, lo marca de atrás, por Dios, los goles que nos hacen son povos, y el rol de la defensa son todos, no es que hacen una jugada de ellos. Sí, es muy difícil, ¿eh? Sí, sí. Es muy difícil. ¿Por qué es que no estaba dando? ¿Qué te...? Me quedó muy mal parado. Eso. Siempre, pero es... Ay, gordo, parecés un ex-jugador, gordo. Está bien, le pone garra, pero está totalmente fuera de estado. Sí, sí. ¡No, no, no, no! ¡Ah, guay! ¡Sí, sí! La verdad, no sé si... me río para no llorar. ¡Por Dios! ¡Qué feo que juega! Es que... no, 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 no. No hay... no sé, no hay nada. ¡No, no, no! ¡Arriba el cabezazo de Guanini, desviado! ¡Ni en eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Pul! 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 ¡Ah, bien! ¡Corre, corre, corre! ¡El Niña mira! ¡El Niña mira, hijo de puta! ¡No, Dios! ¿Por qué siempre juego con la camiseta selecte? Sí, es que juego con azul y blanco. No sé por qué. ¡Ah, sí! ¡Tija, tija, tija! ¡Ahora, Dios! ¡Pul! 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 ¡Totie! ¡Quiero... ¡Cabo que cambiarnos! ¡Vamos... Todo el técnico. Pero. Allá para el centro. La van sacando. Allí la busca Cuba, precisamente. Kanouvilás, que se entregó para... ¡Pero más motivación! De tener a... a... uno de los mejores jugadores del mundo. Que sentaba en el banco. Y nos sentidos con eso. ¡Sí, sí, sí, tiene canovitch! ¡Allá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pero pegá, el boludo! No, se encuentra a millones de años para pegarle. ¿Viste lo que se corrió Tijanovich? Es el único que estaba metiendo a madre la cuenta. Está gustando, te digo. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Venía el otro con la mano. ¡Penal! 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 Ahora me enfoqué, Sabahona. Quiero ver si es penal. Dale. La roja que fue el centro ese. Dios, Dios, Dios. ¿Qué más? No sé, es penal. Es penal. Gente, termina el primer tiempo. Perdemos 1-0. Vamos con el segundo. Sí, Paradela. ¡No! ¡Qué lástima! Qué bien que le hizo Paradela. ¿No? Qué bien Paradela, loco. ¡Buen corte físico para buscar desde arriba! Acá le va a pegar Matías de García. Va al centro de Matías García. ¡Gol! ¡Vamos! ¡No! ¡Guanini, me equivocaste! ¡Vamos! ¡Guanini lo hizo! ¡Vamos! Yo siempre te banqué. ¡Guanini, vamos! ¡Gol! ¡Guanini! ¡Bien, Guanini! Y alguno te quería sacar. Ahora espero... Lo único que espero es que no se duerman es así. Que no se haga ningún gol como con Racing. Es lo único. ¡Qué bueno, Guanini! ¡Vamos! ¡Guanini! ¡Guanini! ¡Ya va el jinete Comba! ¡Comba! ¡Ginete! ¡Llega para marcar en Zodias! ¡Uy! Pero me mostró, mostrame el partido! ¡Sabura Comba! ¡Lo dejará Morales! Cuidado, cuidado Cuidado Uno que sacó Arias Como te quiero Arias, sos un ídolo Vamos Arias, por más que te equivoques te vamos Sos un genio Arias ¿Cómo pasa? ¿Pero qué querés? Si lo pasas, parecen conos Parecen conos Mirá cómo pasa Lo vuelve loco, Ayala no Mirá Guanini, Guanini no sabe cómo pararlo Entre Guanini y Ayala, para marcar no se suma Dale, dale, dale Ahí está, ahí está Dale, caco No, otra vez No, 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 le pegó algo Ah, ah, ah Digo, si va a hacer otra vez No, bien, 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 bien Lo hizo bomba O no Me gusta el pibe, eh Para Adela me gusta Sí, sí, sí Sí, sí Las dos veces que la tocó Las dos veces que la tocó, bien Qué lástima Qué lástima Mano, 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 en la contra que no fue bien Vaya Ay, Matías García, qué displicencia Qué displicencia, listo Pediste ese cambio solo Sí, sí, sí No, no, no Otra vez marcamos mal Otra vez marcamos mal No, no No, no No podés cobrar penal No O sea, que nos cuesta Todo cinco veces más No, no puede ser Mejor en un penal No sé Si Nadia no está bajando Que me cierre la No está Arias, estamos en rumbo No, no puede ser No, no puede ser ¿Puedo ganar el partido? ¿Tairo Moleno para darle? Muchas recomendaciones de Mastráncelo Vale, ¿cuánto vas a tardar? Para pegarle frente a Martinaria Busca a Talleres El segundo gol del juego Allá está el colombiano Ok Pabairo Moreno Concentrado Lo miró, corre Llega, se frena, le pega Concha de la nueva Cuánto triste parió Arbitro de mierda Este fue el penal Discibido Toma Venga, es como mucho de él Ah El colombiano Para escalar otra vez Hasta la segunda posición De la tabla Tasseres 2 Gimnasio 2 Ah, qué virtud Se viene con la pelota Gimnasio ahora Pero aparece por aquí Tenaglia Para devolver Saca Tenaglia Hasta la mitad de la cancha Será lateral Vale, dale, dale Dale, dale Qué frey Corta por el medio Juega para Alemán, Alemán la manda contra el área Bagua Anini, que la quiera peinar, no puede Saca a Gandolfi La persigue Dayro Claro, y acá se ven Enzorías Con la pelota, se viene Talleres Por otra contra, la cambiaron para Dayro Moreno Viene por el tercero Allá va Dayro, viene Dayro, Dayro con la pelota La cambió Dayro Moreno, el gol de Fragapane Fragapane, el gol de Fragapane Cobrá otro penal Sí, cobrálo, cobrálo Era Salih, cobrá, cobrá Hijo de revista Echalo también, echalo Puta que te parió Está bien, sí, dale, dale Da la puta que te parió Sobre el final Otro penal para la T Y le va a pegar Dayro Moreno Dayro que va por el tercero Será el penal y se termina el partido Dayro Moreno frente a Martinaria Se busca Dayro el tercero Gana 2 a 1 Talleres Y él lo quiere terminar de cerrar Ahí está el colombiano Dayro Moreno Ya marcó uno de penal Va Dayro Dio la orden más tránselo Corre Dayro el amado Toma, corrudo Muerto de hambre Que se metía Pegó en el palo y salió Pegó en el palo y salió Se salva el arco de gimnasia El palo en esta Le jugó para... Va a terminar Lo desperdició Dayro Moreno Lo va a terminar Mastrán Dale Santi puede jugar 10 minutos 15, 20, no le vamos a ser un buen a nadie Mastrán se lo marca el final Señoras, señores En el Mario Alberto Kempes Talleres Ha derrotado a gimnasia por 2 a 1 Talleres es escolta de Boca en la Superliga Argentina Andá, andá, andá mirá de repetición hijo de puta Y después fíjate la cagada que te mandaste Al margen que nosotros somos horribles Sí, sí